Emilio Bonifacio nació el 23 de abril del año 1985 en Santo Domingo. El 31 de marzo del 2009, los Marlins anunciaron que Bonifacio sería su tercera base titular para la temporada. Conectó su primer jorrón el 6 de abril del 2009, un batazo al interior del parque en el día inaugural, siendo la primera vez que en 41 años que se conectó un jorrón dentro del parque en el día inaugural. En Ruedas, en este caso, en este momento, vamos a hablar de vehículos. Señores, el Salón Internacional de Automóvil de Brasil, en Sao Paulo, comienza ya mañana. Mañana y pasado es una invitación abierta para la prensa, luego ya todo el público va a estar ahí en Brasil, demostrándose todos estos vehículos bellísimos, todos estos salones, todos estos stands que van a estar ahí ambientados para que el mundo entero se dé cita en Brasil y pueda disfrutar de este gran salón del vehículo. Marca de todos los países del mundo, van a estar haciendo sus grandes exhibiciones. Nosotros nos adelantamos, presentamos algunas primicias y ustedes también hay parte de estos vehículos que van a ser presentados en Brasil. Recuerden que Brasil es un fabricante, un productor de vehículos. Brasil tiene, miren, muchísimas marcas de vehículos. Yo recuerdo aquí cuando venía la Volkswagen Brasilia, que era un vehículo, lo que le llamaban el cepillo, pero entonces en el caso de la Station Guagua, que era una guaguita, Brasilia, eso, Brasil, precisamente. Pero aquí siempre vienen los vehículos de todas partes. Yo digo que la República Dominicana es como la plataforma de venir vehículos ensamblados y fabricados en México, Brasil, Argentina, un poquito, pero China, ya ustedes saben, el caso de Japón, increíble, Estados Unidos y de Europa, mucho más. Pero vamos a ver qué sucede en este gran salón de Brasil con esta gran demostración. Como los mejores futbolistas del mundo ganan bastante dinero, entonces ellos prefieren a veces comprarse un Lamborghini. Y vemos aquí en el caso de Kun Agüero, que dio, este futbolista dio 1.5 millones de dólares por un Lamborghini aventado, que lo mandó a personalizar, lo mandó a modificarnos, póngale aquí, póngale allí, póngale allá. Y entonces, el diseñador de estos vehículos es un italiano que ha diseñado los vehículos de Cristiano Ronaldo y también de Leo Messi. Entonces aquí lo vemos, es una máquina, pero tanto dinero, 1.5 millones de dólares. Como los futbolistas juegan tanto y se fajan tanto, tienen sus condiciones, su calidad, dicen, no, no, está bien, estoy fichado por tanto y me van a dar tanto, ya recibí tanto. Entonces, que de 1.5 millones dicen, ay, eso a mí me sobra. Esa es la propina que él da, más o menos. Pero ahí lo vemos el caso de Kun Agüero, que demuestra que le gusta también la velocidad como otros ya futbolistas. Y como estamos hablando, señores, de que los vehículos es como un mundo de maravilla, la gente siempre quiere montarse, hoy presentamos los vehículos que tienen mayor consumo de combustible. Esto es un estudio realizado de acuerdo al registro de Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos que da la lista. Resulta que estos vehículos que tienen un fuerte motor, un gran motor, un motor ya grande, así mismo mientras usted tiene un vehículo más lujoso, un motor deportivo, un motor que desarrolla bastante velocidad, así mismo consume, porque es parte de la fabricación, es parte para rendir en velocidad mayor consumo. Nos vamos entonces con el Maserati, que está equipado con un motor V8 de 4.7 litros y tiene un consumo promedio, consumo promedio, 6.3 kilómetros por galón. Óigame eso, 6.3 kilómetros por galón. Un tapón aquí en la República Dominicana se lo bebe todo, el tanque entero se lo bebe ahí. Pero nada, esto es parte del Maserati. Nos vamos con el Bentley Continental GT, de 12 cilindros, tiene un rendimiento combinado de 6.3 también kilómetros por galón. Bebe porque bebe. Mercedes-Benz L65 AMG da 5.9 kilómetros por galón. Este carro ya usted sabe. Eso es lo que se llama un bebedor y no de alcohol. Bueno, nos vamos entonces con el Rolls Royce, el Phantom, que hemos hablado tanto de él. Tiene 12 cilindros, tiene un consumo de 5.9 kilómetros por galón. Yo pensaba que consumía más por el motorzazo que tiene, el motor bastante grande y lo pesado que es este carro, pero ahí lo vemos. El Maserati tiene que estar número uno en consumo. Pero también Mercedes-Benz G63 AMG, V8 Biturbo, se debe también a un galón por cada 5.5 kilómetros. El Ferrari FF consume gasolina de manera ambiciosa y da 5.5 kilómetros por galón. Ay, mamacita. Es muy bonito, pero hay una cosa. Quien compra ese carro no está pensando en cuánto consume, porque definitivamente la sábana, usted las ropa, usted se arropa hasta donde la sábana le da, ¿verdad? Entonces, no es verdad que usted va a comprar un vehículo que usted no puede echarle la gasolina. No le puede comprar un neumático. No, no, ahí yo no puedo. Vamos a hacer un telemaratón para esto. No, no. Si usted compra ese vehículo porque usted puede echarle el combustible que le va a consumir en esta categoría que hemos dado. 5.5 kilómetros. Imagínese usted, la Hummer, la más grande, daba 4 kilómetros por galón. Y aquí todavía la República Dominicana está llena de este vehículo. Bueno. Hay personas a las que le encantan los tatuajes. Y le gustan tanto los tatuajes que también se los quieren hacer a los carros. Esta señora es una señora esposa de un militar estadounidense que vive en Japón. Tomó la decisión de tatuar un Nissan GT-R combinando así y cambiando todo lo que era el diseño y todo el estilo. El aspecto fue cambiado totalmente. Yo digo que para los gustos de los colores y para los excéntricos ya ustedes saben. Porque hay que ser bien excéntrico para tú poner un vehículo así. Nada. Ella dice, no, no, yo, es el carro de mi esposo que yo lo quiero, es el de Estados Unidos, es de la Marina. Marina. Entonces hay nada. Vamos a guardárselo así. El hombre cuando venga que vea ese carro así. Dios mío. Cualquiera se va a la guerra. Mire, de Japón, tenemos una información bien interesante. Entonces de Japón nos vamos a China. De China nos vamos a Japón. Oigan esto ahora. Resulta que un joven, sus padres le regalan un Porsche. Y este joven dice, bueno, me regalaron el Porsche, pero ahora yo no tengo el dinero para la gasolina. Ligan esto con el comentario anterior. Yo no tengo dinero para la gasolina. Y como el pobre muchacho nos dice, bueno, mi padre, mi madre, como ya ustedes me dieron este carro, ahora tienen que alimentármelo de combustible. Él coleccionaba bufandas. Y ustedes lo ven ahí entonces, que está en China vendiendo todas las bufandas. Está vendiendo bufandas para echar la gasolina. Cuando la policía llega y dice, venga acá mi hermano, usted no sabe que usted está violando las leyes de la vía pública. Dice, bueno, lo que pasa es que mi padre me ha arreglado ese vehículo, déjemelo estacionado ahí, pero yo no tengo para echar el combustible. Ya está en seco. Está en seco el vehículo. ¿Y qué usted quiere que uno entienda? Dice la policía. Una vez que me dejen permitir, que me permitan vender las bufandas, cuando yo venda dos, venda tres, que son de mi colección, yo le echo combustible y yo me voy para mi casa. El hombre estaba violando las leyes de todo lo que son los negocios, porque no se permiten estos, lo que son los chiringuitos, los estantes que la gente pone, como lo ponen aquí en la Duarte, en la Mella, en la México, en la Venezuela, en cualquier lado. No, no, eso allí no se permite. Pero la policía al final tuvo que quitar el hombre. Dice, no, no, si usted tiene ese carro, busque la forma de trabajar, buscar gasolina, pero es que está vendiendo cosas en las calles, igualito que aquí, igualito que aquí. Bueno, cierro los comentarios con algo positivo. El médico que trata a Michael Schumacher, el piloto de Fórmula 1, dio una declaración en el día de hoy bastante positiva. Dice que Schumacher, luego de estar en su casa, que ya no está en un hospital, sino en su casa, está haciendo una demostración de mejoría que va muy positivamente y pide también conciencia y también paciencia, como lo dicen los familiares, porque esto es un proceso que puede durar de un año a tres años para recuperarse. Lo importante es que dicen que ya no está en coma. Esto es la buena noticia, ya no está en coma y en su casa puede recuperarse mucho más rápido. Bueno, hablamos de Michael Schumacher, que precisamente, óyeme, qué carro, me están enseñando aquí un Ferrari, que esto es único, increíble, qué bonito carro, Dios mío. Miren eso, con un motor V12, no, ese V8. Pero estas son las cosas. Hasta aquí finalizamos entonces la sesión en ruedas. Se quedan con nosotros, la pausa y regresamos con Cocina Inteligente, para que ustedes coman sanamente. Volvemos. ¡Gracias!